¿Qué pasa con estos denuncios de las pintas que dicen que usted está haciendo sin autorización? ¿Sabe algo de eso? Bueno, ya es un tema que en verdad me preocupa porque de manera simultánea hacen la denuncia en el diario El Correo, hacen la denuncia a nivel periodístico a través de canales de televisión y la hacen denuncia en el tema del Facebook y más parece ya un ataque, ¿no? O sea, no parece ya más bien un hecho casual, un hecho eventual, sino más parece algo orquestado, algo organizado, ¿no? Para hacer quedar mal a Javier Yauri. Pero bueno, en todo caso, desde aquí, si algún vecino se ha sentido ofendido con que alguna pared hemos tocado y ellos no han autorizado las disculpas del caso, nosotros estamos con todo gusto dispuestos a ir, ¿no? Y borrar y hacer el blanqueado y pedirle de manera directa las disculpas a los vecinos. Yo creo que eso es lo que nos corresponde. Pero, sin embargo, también hago notar de que existe toda una confabulación, ¿no? De querer desprestigiar la candidatura. Pero bueno, eso yo creo que no es un tema de fondo. Eso es un tema de forma que no nos preocupa. Yo creo que a nivel de la candidatura en temas de fondo no tienen de dónde cogernos. ¡Suscríbete!